Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí al Espacio CIL Digital de Valladolid, en este céntrico enclave. Hoy nos encontramos aquí porque vamos a poner en marcha una convocatoria para ceder de forma gratuita mil ordenadores portátiles a todos nuestros centros asociados que tenemos repartidos por Castilla y León. En la actualidad contamos con 76 centros, nuestro objetivo es aportarles estos nuevos ordenadores portátiles con todos los recursos y aplicaciones necesarios para seguir apostando por el programa de competencias digitales. Y también con un doble objetivo, queremos alcanzar durante esta legislatura los 100 centros asociados en todo nuestro territorio. Como decimos, venimos impulsando, tenemos un objetivo que es la formación en competencias digitales de todos los ciudadanos. Y en este programa nos dirigimos especialmente a nuestro medio rural. 1.000 ordenadores portátiles a los que hemos destinado más de 1,5 millones de euros a través de fondos Next Generation del programa REACT, estableciéndose así ese programa de competencias digitales. Queremos llegar a los ciudadanos, a los autónomos, a los micropymes y ofrecerles todas las actividades formativas que desde los espacios CIL Digital estamos ofreciendo. Formamos en uso de banca online, en aplicaciones propias de la Junta de Castilla y León, como el SACIL Conecta. También formamos en el uso de teléfonos móviles. Hoy mismo aquí se está impartiendo uno de estos cursos. También en ofimática o, por supuesto, más ligado a autónomos en establecimiento de páginas web. Para ello, contamos con más de 600 recursos formativos a través del programa CIL Digital. Hoy, que abrimos esta convocatoria para repartir estos 1.000 ordenadores de una forma de cesión gratuita de uso a las distintas administraciones locales, nos comunicaremos con todos los ayuntamientos, con todas las administraciones locales, para establecer cuál es el requisito y la fórmula de acceder a estos ordenadores. Se les enviarán los formularios y toda esta información estará también colgada en la página web cildigital.es. Además, y para reforzar la máxima publicidad, con ese objetivo de que los centros asociados, los que ya están en funcionamiento y poder llegar a esos 100 centros en todo Castilla y León, vamos a visitar todas las provincias y a través de las delegaciones territoriales vamos a hacer la máxima difusión de todo esto. Al final, lo que queremos es repartir estos 1.000 ordenadores en una convocatoria que se mantendrá abierta hasta que lleguemos a ese objetivo y en el que se van a repartir entre 5 y 15 ordenadores a las distintas entidades locales en función de la población. Para los centros nuevos que se quieran adherir, tienen que cumplir con unos determinados requisitos. Tienen que poner a disposición un local que tenga, por supuesto, conexión a Internet. Tenemos que tener un responsable de ese local, un seguro de responsabilidad y también un mobiliario. Los ordenadores y la parte formativa, las píldoras formativas, correrán por nuestra cuenta. Todos los centros asociados van a contar, por supuesto, con el apoyo de los nueve espacios CIL digital repartidos en cada una de las capitales de provincia. Hoy nos encontramos en el de Valladolid. A través de estos centros de capitales de provincia y de los centros asociados, hasta ahora hemos impartido más información a más de 95.000 ciudadanos de forma presencial, a más de 33.000 ciudadanos de forma telemática. Hemos impartido más de 14.000 actividades formativas presencialmente y más de 2.000 de forma telemática. Y nuestra apuesta es seguir trabajando en esta línea. No es solo que llegue a Internet, sino que la gente sepa utilizar Internet. En ese sentido, lo que sí que hacemos desde aquí es brindar todo el conocimiento a nuestros ciudadanos y solicitar al Gobierno que ponga Castilla y León Internet y cobertura como se merece. Todo nuestro medio rural necesita la cobertura y el despelegar de la fibra para que podamos todos trabajar mucho mejor. Muchas gracias.